El mejor regalo en este día del amor y la amistad lo encuentras en Ideal Market. Comparte de esta festividad con nuestros exquisitos pasteles, cajas de chocolates, fresas con chocolate, botellas de vinos, hermosos arreglos de rosas y mucho más. Ahorra a lo grande con tus productos favoritos de temporada y haz de San Valentín un día especial e inolvidable. Todo lo que necesitas para celebrar lo encuentras en Ideal Market. ¡Gracias!